Cuando eres emprendedor, empresario, no sabes de dónde agarrar esos recursos para crecer o para saltar una crisis, sobrevivir. Nunca nos imaginamos poder pisar un auditorio nacional, ¿no? Tuvimos la oportunidad de grabar cuatro temas inéditos y mi favorita siempre fue esta, esta que justo está por salir, que está saliendo, como si no me pudiera mover. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué quieren terminar algo con lo que nos va bien, donde nos llevamos bien? La única persona que tiene los elementos para salir adelante eres tú y están dentro de ti, pues los tienes que encontrar. Bienvenidos a otro episodio de Aquí se queda. Como pueden ver, Mike, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos, como pues ya le estoy metiendo al gym y me hice güerazo. ¿Cómo la ves? No, pues yo te veo muy bien. Estupendo, ¿no? Yo viajé desde Pandora, vengo desde Pandora, viajé en el tiempo para llegar aquí con esta gran invitada que tenemos el día de hoy, que ahorita, si nos haces el honor, mi Fer, la podemos presentar. Claro, que te voy a decir, en honor a Halloween estamos disfrazados, pero no solo por eso. Nuestra invitada del día de hoy es dueña, una emprendedora, dueña de una tienda increíble que se llama Disfraces de Peli, de lo cual hablaremos un poquito más en un momento. Pero antes de llegar a eso, estamos muy emocionados de presentar a una persona que ha destacado dentro de la industria del entretenimiento, conocida por su impresionante carrera en la música con la banda OV7, antes la onda vaselina, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su voz única y su versatilidad artística como actriz de televisión y teatro. En este episodio, exploraremos su apasionante trayectoria, sus experiencias en el mundo del espectáculo y profundizaremos en sus proyectos más recientes. Sin más que decir, démosle la bienvenida a... ¡Mariano Ochoa! ¡Ay, muchas gracias! Oigan, y también quiero mencionar que tenemos a otro invitado especial. Un invitadito de honor. Un invitadito de honor. Una sorpresa, ¿dónde estará Mike? ¿Dónde estará esta sorpresa? ¡Una, dos, tres! ¡Tarán! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda, saluda! ¡Saluda a la cámara, Salva! El arlequín. De vez en cuando me acompaña a trabajar porque es, ¡no te vayas, mamá! ¡Otra vez, mamá! Entonces le digo, acompáñame, pero disfrazado. ¡Qué buena onda! ¡Claro! Oye, a ver, dame un beso. ¡Órale, vete a jugar! ¡Por acá, por acá, mira! ¡Atrás! Ah, bueno. No, que aparte... ¡Perfecto! Es parte de, ¿no? También nos tendrás que platicar un poquito de tu vida con tus hijos, cómo ha cambiado todo eso dentro de tu carrera, ¿no? Sí, también grabo dentro de mi casa, entonces ya sabe que por atrás de la cámara... No pisar los cables. Sí, sí, sí. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues mira, yo te quiero hacer ahora sí que estamos ya disfrazados, venimos con toda esta imagen, producción de todo un poco, que está increíble, hablando un poquito de tus tiendas, Mariana, queremos como comenzar con esto para que tú nos platiques cómo fue que inicias con esto, cómo emprendes, hace cuánto tiempo, y nos platiques un poco de este proyecto tan especial. Ay, pues, hace 14 años, aunque no lo crean, suena mucho, pero ustedes me lo deben de entender, porque estaban muy chiquititos, y todo este mundo de redes y todo este mundo mediático donde tú eras el creador de tus propias cosas, no existía. Yo venía de ser parte de OV7, el grupo había terminado, había hecho novelas en Azteca, grabé dos discos de solista, pero yo ya estaba hasta acá de depender de todo mundo, y que si el disco sale, y que si no sale, pero ya estaba grabado, pero esperemos unos tantos meses más, pero entonces ahorita no hay proyecto de televisión, pero dije, lo que son peras o manzanas, porque amo lo que hago a final de cuentas, pero quiero algo mío, donde yo decida, donde yo me entretenga, donde yo elija, y dije, ¿por qué no una tienda de disfraces? Primero había pensado en una tienda de ropa, pero dije, ya hay muchas, y encontré un local, era un local chiquitito, de 20 metros cuadrados, que estaba además en obra gris, en ladrillos, tal cual, no tenía ni luz, y de repente llega mi hermano y me dice, oye, y si probamos una pared con disfraces, y siempre que viajábamos, me acuerdo que nos traíamos de estas bolsitas de disfraces, que ya traen sus accesorios, y pues que es prácticamente lo que vendemos nosotros hoy en nuestras tiendas, ¿no? Claro. Y aquí en México no había, hice un estudio de mercado, le dije, oye, pues la ropa se está dificultando, no consigo una costurera de fijo, los vestidos no caben hasta aquí en los aparadores, la tienda es muy pequeña, le dije, voy a arrancar todo de disfraces, a ver si funciona, ¿no? Bueno, empecé a hacer llamadas a proveedores, viajé a Los Ángeles, viajé a Nueva York, otros proveedores aquí de México, y todo se empezó a facilitar, todo se empezó a dar, puse mis pedidos, todo llegaba para la primera semana de octubre, que era cuando me entregaban la tienda, le llamé al arquitecto, oye, ¿en cuánto tiempo está la instalación eléctrica, los vidrios, las paredes me gustaría de esta forma? Ok, le hacemos este estilo, y te la entregaría, creo que el 8 de octubre, dije, bueno, la primera semana de octubre, la libro perfecto, y llegaron los pedidos, me entregaron la tienda, hice la inauguración, y se me acabó el producto la primera semana, yo no tenía idea, claro, había hecho un estudio de mercado, lo que existían en ese momento, en ese momento eran los talleres, donde todavía te mandabas a hacer tu disfraz, o ibas literal a la farmacia, y te comprabas vendas, y más vendas, y más vendas, y las llenabas de cats, y eso pasaba todavía hace 14 años, aquí en la Ciudad de México, entonces, pues bueno, me puse las pilas, hice más pedidos, la importación express, me costó un mineral, ese año no gané, pero yo no podía quedar mal, con mi nuevo proyecto, y con mis nuevos clientes, entonces, a partir de ahí, decidimos empezar a crecer, y abrimos una sucursal en Polanco, abrimos, invité en ese entonces, a una de mis compañeras, a participar en alguna de las tiendas, abrimos juntas Miramontes, abrimos Satélite, y bueno, empezamos a crecer, hasta que llegó la pandemia, que fue donde, por poquito, y cuello, y muchas empresas, pero logramos sobrevivir, sí, muchas empresas, y en todo el mundo, fue durísimo para todo el mundo, pero es toda una experiencia, ir a tus tiendas, y te voy a decir, nosotros tuvimos la gozadera, porque estos disfraces, pues ahora sí que Mariana, fue la que nos lo, nos dijo, tienen que ir a mi tienda, y vayan a ver, increíble, desde que entras, cómo te reciben, cómo te atienden, cómo te tratan, es una experiencia increíble, y se la recomiendo a todos, ampliamente, y cuando no, también, de repente, están apurados, pero un comentario de, oye, faltó atención, o faltó lo que sea, también se agradece, porque a final de cuentas, brindamos servicio, no solo el disfraz, un buen servicio. No, y cabe mencionar, que tienen personas, yo creo que preparadas, realmente, para que te digan, cuál es el disfraz, te enseñan toda la tienda, o sea, es una experiencia, y no es por vendérsela, se lo prometo, pero sí, o sea, salimos muy felices, Fer y yo, porque fue muy rápido, aparte, ya sabíamos, no sabíamos a lo que íbamos, no sabíamos qué íbamos a escoger, pero en el momento, en el que llegamos, nos asesoraron también, que fue algo, súper padre, la verdad. Además, que la tienda toda decorada, o sea, muy, muy, tienes ahí más tecnología, tenías un Iron Man gigante, ahí la gente se puede ir a tomar fotos, con el Iron Man, y luego tienes, como, es la chica, no sé si es la del ar, o cual, que está como encerrada, dentro de una pantalla, de laboratorio, de laboratorio, rarísimo, bueno, si tratamos de tener de todo, nada que vaya a asustar, que pueda asustar mucho, porque a los niños, también les gusta entrar a las tiendas, y luego lloran, ya nos ha, si hemos puesto algunas cosas, de más terror de repente, y de repente, los niños se asustan, y decimos, no, creo que esto, va a pasar. O en el movimiento, te asustan, que pasas y, ¡ah! El año pasado, que teníamos la tienda, arriba del área, de la pista de hielo, el techo era enorme, 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 nos dejaron poner un troll, de 14 metros, pero estaba dormido, entonces de repente, la nave empezaba a crecer, y se estiraba así, y era impresionante, también. Oigan, y bueno, de las buenas cosas, que nos dejó la pandemia, es que abrimos disfraces de peli.com, y con eso, podemos llegar a toda, la república mexicana. También para que se metan, disfracen. También dejaron cosas buenas. Qué buena onda. Oye, y gracias, porque se disfrazaron espectaculares, muchas gracias, el maquillaje te quedó increíble, no tienes que pasar el dato. ¿Quién me pintó? Mike le echó, Mike le echó muchísimas ganas. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Pero ahorita ya estoy entendiendo, mujeres que tienen el pelo largo, hombres también, ya los estoy sufriendo con ustedes, porque ya se me está metiendo por todos lados el pelo, y estoy así. Oye, esa misma peluca la puedes usar para un segundo disfraz, que puede ser He-Man, por ejemplo. Pero ahora sí voy a tener que ir al gym de verdad, Mike, porque aunque no lo creas, estos son de mentiras. Ya te gustó. Ay, qué padre. Exacto, exacto. Y bueno, esta visión, ¿de dónde empieza? Nada más fuera de lo que comentaste con tu hermano, ¿le iniciaste? Sí, él y yo, cada vez que viajábamos nos gustaba traernos algo, porque siempre había alguna fiesta de disfraces, y la verdad es que terminaba siendo como de lo más original lo que traíamos. Y cuando quise yo abrir mi tienda, primero pensé en ropa, pero cuando me dijo, ¿y por qué no intentamos disfraces? La verdad, es algo que siempre nos gustó. Dije, es una extensión de lo que yo hago, a final de cuentas disfrazarse es una parte del entretenimiento, las fiestas son una parte del entretenimiento. Y cuando empecé a ir a ver a los proveedores y vi la cantidad de cosas que había alrededor, disfraces, accesorios, pelucas, pero cosas, la gente tal vez conoce la parte comercial de disfraces de peli, pero quiero decir que también hacemos eventos particulares. Organizamos una parte del concierto de Gloria Trevi, por ejemplo, una canción que sacaba muy estilo thriller, y traemos cosas de otra calidad, de calidad de teatro. Organizábamos las carreras de Cinépolis, donde cada pabellón era como de conceptos diferentes. Uno era de Star Wars, otro era de princesas, otro era de caricaturas, otro era de cosas japonesas. Entonces, hacemos muchas cosas de eventos temáticos a la par de las tiendas. Ese es un servicio que no está anunciado dentro de la tienda, pero que varias agencias y eso ya lo conocen. Es que es justo lo que te quería preguntar, Mariana, porque como yo, seguramente muchos de ustedes están preguntando que, ¿cómo se sostienen las tiendas realmente? Porque yo pensaría que nada más en la época de Halloween, en octubre, es cuando pues vendes más, ¿no? Y estás teniendo todo este auge en tus tiendas, en todos lados, porque cabe mencionar que tienes seis tiendas, ¿no? Ya actualmente. Sí, son seis ciudades. Entonces, digo, me estás contando justamente de lo que haces con, cómo le das la vuelta, ¿no? Entonces, yo sí quiero saber cómo le das la vuelta, no solo en octubre, o sea, todo el año. Al principio era súper difícil, porque sí le teníamos que poner a las rentas y a la nómina, y sí, como que la gente solo pensaba en disfrazarse en Halloween, pero a la par hemos hecho toda una estrategia, donde hemos empujado a que la gente realice eventos temáticos, un cumpleaños de los sesentas, graduaciones de villanos y de superhéroes, y cosas como muy divertidas, la fiesta de lentes locos, la fiesta de pelucas, la fiesta de, entonces la fiesta, la fiesta, la gente a lo largo del año, también empieza a realizar eventos, bueno, ya desde hace varios años, donde invita a sus festejados a disfrazarse, a accesorizarse, a tener una, los chavos a tener una graduación mucho más divertida, y sí es verdad que seguimos funcionando como muy parecido a los juguetes, que somos un producto de temporada, pero las tiendas ya se sostienen todo el año. Pues qué bueno. Felicidades. Muchas gracias. Y algún reto, algún desafío que haya sido cuando empezaste las tiendas, o hasta trabajar con tu hermano, trabajar con la familia, digo, luego es difícil. Trabajar con la familia no es fácil. No es nada fácil. Nada fácil. Ahora sí que lo... Y el hermano mayor siempre quiere ser el que tiene la razón. El de la batuta. No confíen. Yo tengo toda una teoría de los hermanos mayores, pero te digo una cosa, si no fuera por mi hermano mayor, yo no podría irme hoy en día a cantar con OV7 y seguir teniendo mis tiendas de disfraces, porque gracias a Dios hemos logrado ponernos de acuerdo, y pues él es el que opera todas las tiendas, como dices, ya no es una, son seis, está la de Miramonte, la de Satélite, la de Polanco, la de Pedregal, la de Santa Fe, Metepec, y la tienda en línea, que bueno, con esa hora llegamos a toda la República, en su momento teníamos varias más, entre ellas intentamos en otras ciudades, estábamos en Cancún, estábamos en Guadalajara, pero sí, con la pandemia fue muy complicado, muchas plazas no quisieron negociar las rentas, págame, ok, tengo un descuento, págame el 90, pero llevamos cuatro meses cerrados, no se vende nada, o sea, tengo cero ingreso, no tengo de dónde pagarte el 90, entonces pues tuvimos que cerrarlas, inclusive la tienda de Santa Fe, la perdimos, en su momento la perdimos, perdimos el guante, perdimos la inversión que se le había hecho, la de Parque Toreo la perdimos, esa no se puede recuperar, pero Santa Fe fue una de las plazas que terminó media plaza quebrada, después de la pandemia, y no habían fiestas, no, 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 la gente no se juntaba, no había locales, no había locales que aguantaran pagarte un 90%, no había economía, entonces, este, si no, no hablo solo de mi negocio, hablo de la plaza como tal, entonces, la administración regresó a los que llevábamos muchos años con ellos, a decirnos, bueno, hagamos una negociación, pero ya habíamos dejado el local, pasaron meses, pasó casi un año, y bueno, nos dieron la oportunidad además de crecer la tienda, porque nosotros estábamos muy arrinconados, justo arriba de la pista de hielo, como lo comentaba, y al regresar, pues aprovechamos un local que se había desocupado, ahí juntito a Liverpool, que está mucho más céntrico, que está más grande, y estamos felices de que se haya podido lograr este reposicionamiento en Santa Fe. Pues qué buena onda, no, y te digo que fue toda una experiencia estando ahí, oye Mariana, otra pregunta, yo quiero saber si tienes, que nos platiques a toda la gente que nos está viendo y escuchando, si tienes un producto nuevo en tu tienda, algo novedoso, algo que quieras como comentarles, porque yo estaba pasando por Santa Fe, vi como un espectacular que decía, Hello Wendy, de Wendy Guevara, y pues me hizo mucha emoción, porque dije, y nimo dérrimo. Mira, todos los años, qué padre punto tocas, porque la gente piensa que va a encontrar lo mismo, sí tenemos los personajes clásicos, que siguen siendo lo mismo, pero ahora sí que hasta los superhéroes se renuevan, y cada vez que viene una película nueva de Spider-Man, de Superman, sacan el nuevo traje, sacan el nuevo color, el Spider-Man este de multiverso, tenemos el negro, pero el rojo, pero el no sé qué, la verdad es que cada año nos damos a la tarea de ir a una expo internacional, donde participamos, pues todas las casas de disfraces del mundo, como de cosplay también, ¿no? Se usa mucho. Sí, 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 también hay de cosplay, este es de disfraces, también hay de cosplay, también hay de lencería, me estoy yendo a otros rubros, perdón, perdón, y entonces, pero dentro de esto, se manejan muchas cosas de moda, y este año las tendencias son vestidos cortos, y este año vienen más leggings, y este año vienen estas telas que son súper novedosas, y que no existían, ni que brillan, pero se te pegan, pero no te da calor, pero brilla en la oscuridad, pero los disfraces inflables, entonces sí, definitivamente todos los años tenemos novedades, todos los años hay modelos nuevos de los clásicos que ya conocen, están los clásicos, pero también los modelos nuevos de todas esas versiones y personajes, y sí, todos los años tenemos pues novedades para que la gente no se aburra y escoja algo nuevo. Oye, Maril, ¿tú crees que todo esto, ahora sí que desde OV7, influyó algo, o aprendiste algo de OV7, que al día de hoy lo estás trayendo a tus tiendas? Fíjate que nunca me habían hecho esa pregunta, y sí, y te voy a decir que a mí en OV7 siempre me dieron la oportunidad de como ser la supervisora de los números, yo no los llevaba, pero siempre era de, a ver Mariana, échale un ojo, a ver cómo están las cuentas de este mes, a ver cómo esto, a ver cómo tanto, y pues de alguna manera todo ese aprendizaje lo apliqué al abrir mi negocio, y hoy en día mi hermano, por ejemplo, opera las tiendas, pero yo sea la que llega a ver cómo están las cuentas, a ver cómo esto, a ver cómo vamos en deudas, cómo vamos, sí, porque en la pandemia tuvimos que adquirir, pero un crédito para poder sobrevivir, gracias a eso hay, ahora sí que puedo decir a mi patrocinador, no, no es patrocinador, pero de repente las políticas de los bancos son bien complicadas, es oye necesito que me aprecies tanto, ah no, pues necesito que me enseñes un estado de cuenta donde tengas ese dinero de respaldo, si lo tuviera no lo estaría pidiendo, y como joven, o sea yo empecé este negocio pues a los 30 años, de repente como joven o te compras una casa o pagas la renta o ahorras o esto o el otro, ya cuando tienes hijos ya ni les cuento, pero es bien complicado, entonces bueno hubo un banco con el que trabajo desde hace muchísimos años, a nivel de las tiendas somos una empresa pyme, y ellos me brindaron la oportunidad, obviamente con ciertas escrituras de respaldo y eso, pero no tenía yo el dinero para crecer, y ahora que vino la pandemia me volvieron a brindar esa oportunidad de contar con su apoyo, si no nosotros hubiéramos quebrado con todas las sucursales, definitivamente fue un momento súper complicado, y de repente cuando eres emprendedor, empresario, no sabes de dónde agarrar esos recursos para crecer, o para saltar una crisis, sobrevivir, entonces acercarte a las personas correctas como buena administradora, que eso fue lo que estudié en la universidad, a final de cuentas pedía tres cotizaciones, no me quedaba con la respuesta de un banco, iba con otros más, y bueno encontré refugio, por llamarlo de alguna manera encontré salida, pero sí ese aprendizaje de estar revisando y llevar a cabo y qué se debe, y qué a quienes no les hemos pagado, y la verdad es que me sirvió muchísimo para arrancar mi negocio y sacarlo adelante, y ir adquiriendo confianza con nuestros mismos proveedores, y palabra de honor, porque saben hoy a 14 años de haber abierto mi primera sucursal, es muy difícil que empresas extranjeras de los productos que llegamos a importar, por ejemplo, que nos den un crédito, y hoy nosotros lo tenemos, por decirlo así, normalmente, y sobre todo lo sufrimos mucho en los países latinoamericanos, pero desgraciadamente la gente de Estados Unidos o de Europa, no nos tiene la confianza de hacernos préstamos o de darnos créditos, y puedo decir que he sido una buena representante, me he ganado un buen nombre, y un buen lugar con mis clientes, que también gracias a ellos, tengo las ventas que tengo hoy en día, y tengo seis sucursales, y aparte ahí te das cuenta que sí se puede, muchas veces dices, híjole, estoy quebrado, ya no voy a poder más, como le hago, y hay gente que dice, pues ya tiró toalla, y en cambio tú viste la forma como darle la vuelta, y poder salir adelante, que eso también está importante, yo no me rindo, yo no me rindo 100%, siempre creo que hay la manera de salir adelante, hoy inclusive hay más oportunidades, ya no solo están las instituciones bancarias, hay muchas empresas crediticias, de las que nos podemos apoyar como emprendedores, o como novatos en algún negocio, porque siempre hay una curva de aprendizaje, y una curva donde perdes un dinerito, y una inversión de publicidad, ay perdón, de publicidad que realmente no te funcionó, y no tuviste las ventas que esperabas, o sea, esa curva de aprendizaje, a final de cuentas significa dinero perdido, pero dinero que necesitas, para entonces ya arrancar y despegar, pero también la gente cree que todo va a ser muy rápido, bueno siento que más a lo mejor, la generación de hoy en día cree que, voy a abrir esto, y de volada ya voy a estar ahí, cuando no, ya voy a ser millonario, así no es en muchas cosas, digo todo tiene su chamba, su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, y es parte de también poder crecer en esto, totalmente, de los primeros blogs que yo hice en mi canal, tuve la oportunidad de entrevistar al escorpión dorado, y me llamaba mucho la atención, que él venía de una carrera periodística, amigo de Videgaray, en varios programas en Azteca, él empezó haciendo programas de tele, hasta que también dijo, no estoy harto, tengo que hacer el blog a mi estilo, con mi personaje y tal, y le decía, oye y cómo se hizo el escorpión dorado famoso de la noche a la mañana, y me dice Mariana, el éxito de la noche a la mañana, se llaman 10 años de talacharle, cuando la gente, cuando ya todo el mundo habla de ti, cuando ya todo el mundo te ubica, cuando es porque llevas años y años y años, sin parar, haciendo lo que amas, con éxito, dándote a conocer cada día un poco más, oye Mariana, y hablando de OV7, llegando a este tema ahora, abordando este tema, yo hoy te quiero preguntar, ¿tienes algún recuerdo, una memoria, así que te llegue al corazón, que nos puedas compartir, algo que recuerdes, que dijo, esto me lo llevo en el alma, ay perdón, esa fui yo, no fue Salva, se los juro, Salva, salte de ahí, hola mi amor, tengo muchos, tengo muchísimos, la verdad que, una en particular que digas esta, se las quiero platicar hoy, ay, basta que me hagan esa pregunta, para que no me acuerde de ninguna, además, pero, mira, más bien, yo quiero, está por estrenarse el nuevo sencillo, de, de OV7, en esta gira, tuvimos la oportunidad de grabar, cuatro temas inéditos, y mi favorita siempre fue, esta, esta que justo está por salir, que está saliendo, se llama, para terminar, además muy chistoso, porque iba a ser el primer sencillo, pero, algo no estuvo listo, creo que la mezcla de la canción, entonces sacamos una primero, y luego sacamos una muy bonita, que hizo Calimba, y este, y bueno, en fin, total que, se quedó al último, y justo se llama, para terminar, yo la tuve que ver, con un pañuelo desechable, en mi mano, porque, ahí se ven reflejados, un montón de momentos, hermosos que hemos pasado, desde, cuando ya nos iba bien, pero nunca nos imaginamos, poder pisar, un auditorio nacional, ¿no? y hoy te puedo decir, que vamos más de 50 auditorios nacionales, en nuestra carrera, no sé, no tengo la cuenta exacta, pero, tan solo con esta gira, han sido, fueron 11, más la, bueno, ya nos auditores, la Arena Ciudad de México, donde vamos a cerrar la gira, y va a ser el, el último concierto, el 14 de diciembre, con 97K, hicimos 25, con el disco de CD00, que era el que me decías, de la portada negra, y el de Shabataba, con ese hicimos 11 también, los 90, también hicieron, ese fue la Arena Ciudad de México, es que cada, cada venue tiene como su récord independiente, pero, pues hay un punto donde sabes que te va bien, que estás llenando algún antro de mil personas, de dos mil, pero de repente dice, el Auditorio Nacional de 10 mil personas, es un monstruo, y que un día tengas la oportunidad de cantar ahí, yo creo que esos son de los momentos, que tengo más marcados en mi corazón, de alegría, pues de tristeza obviamente, cuando nos despedimos en el 2003, que yo creo que ahí los siete integrantes, pensamos que esa despedida era para siempre, y que nunca más íbamos a volver a estar juntos, pero mira, bien dicen, nunca digas nunca, yo soy muy de frases, nunca digas nunca, mira, la vida nos volvió a juntar, siete años después, en el 2010, y no hemos parado hasta ahora, y justo cuando pasa eso que te dicen, ya vamos a terminar, ¿qué pasó por tu cabeza en ese instante? ¿Te acuerdas? ¿En 2003? Sí. Ay, para mí fue como un balde de agua fría, fue, han escuchado esa frase, claro, pero esa vez, o sea, lo sentí, así sentí el lado de mi espalda, se me empezaron a enfriar los brazos, se me empezó a enfriar cada uno de los dedos, como si no me pudiera mover, y yo decía, pero, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieren terminar algo con lo que nos va bien? ¿Dónde nos llevamos bien? Este, se estaba planeando grabar un disco en inglés, es más, la gente de Sony Music Nueva York, a la par estaba planeando el disco de Shakira, y a Shakira la tenían en clases de inglés, porque todavía su pronunciación no era tan perfecta como Sony se lo pedía, ¿no? Claro. Yo igual te digo, mira, seríamos un grupo al nivel de Shakira. No, pero claro que lo son, son, sí lo son. Claro que lo son. Cada quien tiene su historia. En su momento, algunos tenían sueños de hacer cosas independientes, individuales, se vale, eso es lo malo de estar en un grupo, ¿no? O sea, lo bueno es que es muy divertido, han pasado muchísimas cosas muy buenas, pues, lo malo es que también somos seres individuales, ¿no? Y de repente ya no queremos, de repente estamos hartos de los viajes, de repente la familia de cada uno, este, en este momento la mía, por ejemplo, pues necesita atención en casa, ¿no? No por eso se termina en esta ocasión, en esta ocasión, sí fue algo muy platicado desde que empezó la gira, fue una gira planeada con principio y con fin, pero sí, ¿sabes? Yo no entendía, porque el grupo tenía muchísimo futuro, y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no quieren seguir, ¿no? Y la mitad querían, la mitad no, hasta que mi hermano llegó y me dijo, bueno, Mariana, es como se te presentan las cosas, y pues a final de cuentas tú tienes una carrera por adelante también sola, o sea, no los culpes, no, tú tienes talento, tú tienes una creativa, exacto, si tú quieres seguir en escenarios o en televisión, tienes todo para hacerlo, y es verdad, hasta ese momento me habían ofrecido más de tres novelas que nunca había podido tomar, este, me habían ofrecido grabar cosas de solista que pues también por mi contrato no había podido hacer, el mismo Sony Music en algún momento fui y le pedí el permiso para hacer ciertas cosas que me llamaban mucho la atención y me dijeron, no, porque este disco justo fue con el disco de CD00, pero este disco va a ser muy importante, van a estar muy ocupados y no queremos que te distraigan, necesitamos toda tu atención aquí, y no me dejaron, entonces, sí, exacto, no hablo solo de mis compañeros, hablo también de los compromisos que como individuales adquiríamos con compañías más grandes como un Sony Music, como una televisora, y lo sabes que, lo agradezco porque la verdad lo hicimos muy bien, o sea, como grupo lo hicimos muy bien, todos le echamos toda la carne al asador, todo nuestro tiempo estaba ahí puesto, y después la vida nos dio la oportunidad de hacer nuestras cosas. Hablando de todo esto también, ¿cómo ha cambiado tu interacción con los fans, o los fans durante todo este tiempo, ¿no? A ver, platícame de eso porque es súper interesante. Muchísimo, imagínate, cuando yo empecé a los 10 años, pues no había, ya deja las redes sociales, no había ni celulares, o sea, era de cartita en el escenario, los que lograban pasar hasta enfrente y dártela o dejártela por ahí, que alguien te la pasara. En el peluche o el... Claro, claro, nos aventaban alguna playera firmada. Bueno, playeras firmadas hasta la fecha, me puse yo una, hace poquitos días en un concierto que tuvimos en Guadalajara, en las fiestas de octubre, y venía firmada, venía con el Instagram de esto, y me la puse para la última canción. Ay, qué buena onda. Pero no, bueno, definitivamente, yo creo que las redes sociales, nos han acercado muchísimo a todos nuestros fanáticos, a los comentarios de lo que la gente le gusta, no le gusta, desde tu look, o desde algún, de alguna actitud, o de... Las redes sociales se han vuelto poderosísimas en todos los sentidos, ¿no? Hasta para lanzar musicantes, si la disquera no te contrataba, y no te hacían tu disco, y no te... Hoy, los que son artistas, y son cantantes, y tocan una guitarra, tienen la facilidad de agarrar su guitarra, ponerse enfrente de la cámara, y decir, voy a hacer un live, y quiero cantar esta canción que acabo de componer, y blu, 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 y de repente se hace viral, y... Ya pegó. Exacto, son el cantante del momento. Sí, con esto de TikTok, y Reels, y todo esto, como que tienes más oportunidad de hacerte viral que antes, ¿no? Justo. Sí, de llegarle a más gente, de pasar por menos procesos, de... Creo que, creo que abre un mundo de posibilidades para todos. Eso me encanta. Ay, Mariana, ahorita que dijiste de lo que te... que te avientan la camisa y te la pones... Pregunta, ¿no? Tú como artistaza que eres, ¿les molesta luego a los artistas que de repente estás en la canción y que el peluche, que el no sé qué... ¿Molesta o no molesta? ¿O distrae? No, no molesta. ¿No? No, tampoco distrae. Ah, ok. Sí he visto videos de artistas súper famosos, ¿no? Que a alguien le aventaron un Dr. Simi esto, y ni lo peló, lo aventó, o sea, ¿no? Pero, digo, hasta el Dr. Simi, este... Es bien aceptado. Taylor Swift, ¿no? Sí, Hasta él. El agradecimiento. Hasta él, el otro día vi un video que también lanzan uno y dice, Dr. Simi, o no sé qué dice. ¿Saben qué personaje es? Yo tengo una colección de esta gira de los Dr. Simis que nos han aventado con los vestuarios de esta gira, con este... El pelito de estambre. Algunos hasta con extensión. Ya con producción los Dr. Simis. Sí, 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 la verdad, no, yo siempre he creído que es una muestra de cariño, y digo, a menos de que te avienten algo feo, como una lata de cerveza, o una botella, o... A los chavos les avientan calzones, ¿eh? No te creas. Que te voy a decir, yo, y bueno, a lo mejor tú también lo sabes, Mike, no sé si viste que le aventaron, creo que, no me acuerdo a qué artista, un celular, pero le aventaron un celular, pero para que por favor le contestara el teléfono, porque él estaba en la otra línea. Y le pegó. No, no, bueno, no, fue todo. ¿Y le contestó? Sí, es más, creo que fue este... creo que fue Harry Styles, creo, que se lo avientan y digo, como que lo esquivó, porque sí dijo... Entonces acaba de ser. y lo agarró y sacó el celular y estaba en live con el otro cuate, y bueno, se armó todo un rollo ahí, pero divertido, pero también hay que tener mucho cuidado justo con ese tipo de cosas. imagínate que vienes el celular y te cae aquí. No, 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 se acaba el show, se acaba el show. Se acaba el show, exacto. Oye, Mariana, a mí la música me provoca muchas emociones, como muchas personas, sentimientos. Para ti, ¿qué canción de OV7 es la que representa algo súper particular? Que digas, esta es mi canción. A mí me gusta muchísimo la de No me voy. De hecho, soy de las letristas de esta canción. En su momento, los que escribíamos letras, como que cada quien presentó su versión, y me acuerdo que nos gustaba un cachito de Tuyo, pero un cachito de Mariana, pero un cachito de... Entonces lo que hicimos fue poner esos cachitos, y unificamos el coro. ¿Les daban la letra? O sea, ¿les daban el tono, la música? La música. ¿Y a todos les decían, escriban la canción? La música, exactamente. Por ejemplo, el único que compone música dentro del grupo, bueno, son dos, Oscar y Calimba. Los demás no somos músicos, no tocamos instrumentos, pero trabajamos a la par, yo en mis discos de solista, trabajé a la par con músicos, y también con cantautores. Algunos me ayudaban a hacer la música, yo hacía las partes de las letras, pero eso lo venía haciendo la parte letrista, junto con OV7, ¿no? A veces nos sentábamos a componer juntos, a veces, pues se te ocurre la edad media noche, y te levantas, y empiezas a apuntar en una hoja de papel, ya escuchaste la música. Tú ya estás aquí. Pues sí, ciertos tonos te producen ciertas sensaciones, cierto esto, y dices, aquí, aquí me imagino que dice esto, y que un nudo en la garganta, rompiéndome la voz, y tal, o sea, ¿de qué manera me despido? pero me duele el corazón, y tengo ganas de llorar, y entonces, o sea, ¿no? Y entonces, pues empiezas, y me acuerdo perfecto, nos gustó un pedacito de uno, un pedacito del otro, un pedacito mío, y esa canción, pues significaba mucho, porque aunque he escrito más canciones, pues era un momento donde, a nivel de emociones, pues me estaba quebrando, ¿no? Yo no quería que terminara el grupo, y sentía mi corazoncito roto, pero sentía muchísimo agradecimiento, de lo que habíamos vivido en tantos años, que eran cosas maravillosas. Sí, de toda la gente que estaba ahí también para apoyarte, y que seguía, ¿no? Yo creo que también al acabar esta época de tu vida, los fans y la gente siguió, mandándote cosas, o sea, no sé, viéndolos, o sea, como apoyándolos, pero son otras épocas, ¿no? Exacto, cada quien arrancó con diferentes proyectos, yo en ese momento arranqué con la novela de La Hija del Jardinero, que fue una novela, que me dio muchísimas alegrías, venía de mi corazoncito roto, y con esta novela como que me levanté, me empoderé, viajé a Latinoamérica, viajé, bueno, viajé hasta Malasia, en su momento la entrada a Arabia Saudita, por ejemplo, no era permitida, a menos de que no fueras invitado de, este, del rey, sí, del rey, exactamente, ahora ya hay mucha más apertura del jeque, ajá, pero sí, pero sí fui a Malasia, fui a, 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 a Indonesia, no, es más, a Indonesia no poder, porque fue cuando pasó lo de, lo del tsunami, este, y ahí, ahí yo abrí, eh, mi fundación con la cual sigo operando, porque dije, si tengo el tiempo de ir y promocionar mi trabajo, y hacerme famosa, no, y decir, aquí estoy, mi amo Mariano Choza, también tengo el tiempo de ayudar, y no se logró la gira de Indonesia por esta desgracia, pero, pero, bueno, se logró que abriera mi fundación y que llegara a través de la ONU en Nueva York, este, en ese momento estaba estudiando actuación en Nueva York y me abrieron las puertas en las oficinas de allá para ir a entregar las donaciones, este, fue, fue una experiencia muy padre, muy enriquecedora para mí, como muy de conciencia, de lo más conmovedor que es esa parte de ayudar, ¿no? de tu fundación. Sí, pero no, o sea, no, no solo a la gente indonesa, de, a la gente que ayudo en general, año, año con año, voy, eh, siempre llevar un donativo es necesario, se le llamen víveres, se le llame ropa, se le llame un sillón o una televisión, que hay muchas casas hogares que ni siquiera tienen eso, pero el hecho de ir y pasar un tiempo con ellos, leerles un cuento, llevarles una piñata, cantarles, estuve, eh, justo con mis discos de solistas, eh, ahora, bueno, las tiendas de, de mix-up, este, ya están más enfocadas a la computación y todo eso, pero ellos apoyan mucho a una fundación de sordomudos, y yo decía, eh, bueno, yo, yo busqué esta colaboración con, con la fundación de ellos, no viceversa, porque la gente de repente cree que todo el mundo llega y nos pide, oye, puedes ir a esta fundación y puedes ir, y la verdad no, yo, yo en mi caso busco muchas colaboraciones, y así es como llegué con ellos, eh, y me preguntaron, oye, dicen que si puedes cantar, yo dije, pero no es una casa de sordomudos, me dice, sí, pero al final de cuentas, la voz, son vibraciones, te lo enseñan en la clase física, en preparatoria, ¿no? son vibraciones, y este, fui, canté mis canciones, canté un poporridio B7, canté, y bueno, se me salían las lágrimas, estaban emocionados, les llegaban las duraciones, se paraban a bailar, me aplaudían, me, fue, fue, yo creo que esa es de las más enriquecedoras de mi vida, de repente creemos una cosa, y estamos totalmente equivocados, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser algo, pues, monetario, puedes estar con tu compañía, o sea, son muchas cosas que la gente luego no ve, pero hay que regresarle un poco a la vida de, de lo que nos da, ¿no? Totalmente, el que nos tomemos, de verdad, una mañana, una vez al año, ¿no? Si puedes más, está padrísimo que sean más, pero una vez al año, para ir a una casa hogar, a una casa de ancianos, a leerles un cuento, a leerles un libro, a contarles anécdotas, en las casas de la tercera edad, lo que pasa es que ya no tienen quien los escuche, ¿no? Son personas que, y luego entre, con todo el respeto, pero luego entre viejitos, pues, o sea, empiezan a perder el oído, empiezan a perder la vida, entonces ya ni siquiera pueden platicar entre ellos, porque, porque uno ya no escucha, porque ya no hay conexión, porque no tienen, este, actividades, o historias en común, y de repente, que de repente, o sea, una mañana de tu tiempo, les puede cambiar, ay, el estado de ánimo, la visión, la, muchas cosas, muchas cosas, no, hay que aprovechar, se tiene que aprovechar, y todo el mundo tiene que ir, y por lo menos dedicarle, es que la endorfina que te da todo eso, es también impresionante, ¿no? O sea, te vas a sentir súper bien, decir, oye, hoy estuve, o hacer una sola acción buena, olvídate también de, y no tienes, a lo mejor ir, platica con tu bisabuela, con tu abuela, siéntate con ella, ¿no? O sea, y van a ver, van a decir, qué padre poder disfrutar este momento, ¿no? Oye, a mí me, voy a cambiar de, de tema radicalmente, pero tiene que ver con platicar hasta con nuestra propia familia, ¿no? Yo ya iba en la universidad justamente, y uno de mis trabajos de, no sé qué, sociales, era de, pregúntales a tus papás, dónde estaban en todo el movimiento del 68, cuando por las olimpiadas, este, bueno, hubo esta marcha de los universitarios, hubo una matanza muy importante, y, y mi papá iba en una universidad pública, ¿no? Entonces, yo no me sabía la historia, y por una tarea de la escuela, de repente es como, ¿y por qué no platicamos eso en la familia? Mi papá estuvo en esa marcha, tuvo la suerte de vivir, de que no fuera de esos que, que persiguieron y que se agarraron, ¿no? Sí. Y, nunca lo había contado, pero sí, de verdad que platicar con la familia, platicar las anécdotas de, de chicos, y cómo nos sentíamos, quiénes eran nuestros amigos, por qué eran nuestros amigos, este, cuáles eran nuestras travesuras, ¿no? A mis hijos ya les empiezo a platicar como muchas cosas, y a mí me tocó una época padrísima, que, que igual ustedes ya no, o sea, yo, yo me iba con, con mis amigas, caminábamos cinco cuadras hasta la tiendita de, de, la manzana, ¿no? Este, luego nuestras travesuras eran pedir ride ahí en la avenida, y este. O Ding Ding Corre, ¿no? O el Ding Ding Corre, pero bueno, pedir ride. Hoy yo no dejaría que ninguno de mis hijos pidieran ride, porque la situación del país no está para eso. Éramos privilegiados, éramos libres, éramos, yo me iba con mi bicicleta hasta el parque, que eran diez cuadras, y de verdad, mi mamá, menos de que ya se oscureciera y yo no apareciera, salía a buscarme, pero ni se preocupaba. No, y hoy si le das esa oportunidad a tu hijo no sabes si va a regresar, ¿no? Entonces ahí es cuando, híjole. Sí, mira, ha cambiado mucho también, yo creo que la tecnología es parte de, porque también ahorita es, como dices, si yo no me he reportado con mi familia, a lo mejor en todo el día, bueno, van a decir que algo me pasó, van a estar preocupadísimos, pero antes también no teníamos el celular aquí a la mano para poderle decir. Era lo normal. Llegabas y al, bueno, el teléfono de la casa y marcabas, y ya voy para allá, pero te tardaban tres horas, digo. No existía el agua embotellada, yo me iba con mi bicicleta, y ya que llegaban a las diez cuadras, lo primero que hacía era tocarle a algún vecino, me regaló un pesito de agua. ¡Muchas, en serio, no, está padrísimo. ¡Me lo juro! Este, regresando un poco ahora sí que a tus pasados, hablando de tu carrera, pues, de música ya platicamos un poco, pero, hablando de tu carrera de televisión y teatro, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Retomarías algo o ya no? Me encantan los musicales, soy fan, voy a ver todos aquí en México, en Nueva York, cuando puedo viajar y los que puedo ir a ver, eso es algo que me gustaría retomar en algún momento, fíjate, el teatro musical. Tú estuviste en La Bella y la Bestia, Estuve en La Bella y la Bestia, y ahora que fui a ver la de Anastasia, que la puesta en escena aquí en México está preciosa, yo no vi la en Nueva York, escuché algunos comentarios de Nueva York y Londres, que se les había hecho un poco aburrido, un poco largo, un poco, yo no sé, pero los que yo he escuchado de México, y lo que ya la fui a ver tres veces, y llevé a mis hijos, que también quieren regresar, es para toda la familia, está espectacular, está dinámica, pero linda, pero quieres llorar, pero te saca todas las emociones, me encanta el teatro musical, y sí, algo en teatro musical me encantaría tomarlo más adelante, y algo nuevo, nuevo entre comillas, pero que hacía muy poco, y ahora he tenido más invitaciones, invitaciones más constantemente, es la conducción, la conducción en televisión, o locución en radio, que también me han invitado, pero me gusta mucho, la conducción en televisión, he tenido la oportunidad de ir a programas, no me gusta decir más palabras, pero bueno, más de desmadre, más de pasarla bien, como lo es hoy, y me encanta, porque siempre me reciben con mucho cariño, a otros un poco más serios, como el de la micha, de todo un poco, pero en todos me divierto, exacto, de todo un poco. Y tú, bueno, has platicado en otras entrevistas, el tema de la ansiedad, ¿no? O sea, que es un tema importante, creo que para ti, ¿no? Y para mucha gente, ¿qué consejo le darías a la gente, que a lo mejor está pasando por un tema de ansiedad, para que ellos puedan regresar a su ser, y pues estar otra vez nuevamente? Es un tema delicado, porque hay grados de ansiedad, que ya necesitan, este, medicamentos, tal vez de algún doctor, de algún medicamento, terapia, pero a mí me ha funcionado mucho, hay muchos métodos de respiración, que de alguna manera te ayudan, es un, es como un paso hacia la meditación, por decirlo de alguna manera, de verdad, de repente, hoy en día tenemos la, es que se me cayó, permítame, la facilidad de esto, hay aquí de verdad, ya hasta apps, donde te invitan a meditar, escuchar música, te tranquiliza, pueden buscar desde algo tan fácil, y tan a la mano como esto, y si ven que no les funciona, lo mejor es pedir ayuda, a veces no podemos pedir ayuda, decimos esto se me va a quitar, y esta, y pues no se quita, significa que ya tiene un gradito más de, de agudeza, que es un poquito más grave de lo que pensamos, y se vale, pero saber pedir ayuda a tiempo es muy importante. Ok, eso, ahora sí que, para que toda la gente que esté escuchando, pues también sepa, que es muy importante, y que hay que hacerlo, se tiene que pedir ayuda. Y aparte, hablas mucho también de la autoconfianza, del querer, el amor propio, todos estos temas, también siento que esto va un poco de la mano, con la ansiedad, porque también siento que, bueno, en mi experiencia, como que te tienes que creer, y creértela lo que eres, porque cuando estás expuesto a muchas cosas, muchas veces, ahí es cuando te entra este, este ansiedad, o no sé cómo explicarlo, pero pues yo también tengo ansiedad, todo el mundo tiene ansiedad, a ciertos grados, a ciertas maneras, ¿no? Pero este, justo me encanta también, cómo hablas de esto, de la autoconfianza, del amor propio, quiero que me platiques también un poquito de esto, y igual, como que podrías, un consejo, un consejo de, claro que sí, creo, antes del consejo, creo que hay un tema generacional, con la ansiedad, y te voy a decir por qué, porque todo esto ya es tan mediático, que buscamos respuesta, ay, no, me dejó en visto, es que ya pasó media hora, no me ha contestado, no, ya no le gustó, ya no, todo rápido, ya me cortó, no, y ni siquiera ha visto el mensaje, o sea, uno entra a una junta, y yo lo veo, de repente, soy la vocal del salón de Salva, justamente, ¿no? En la escuela de Salva, y de repente, entro a una entrevista, de radio, o con ustedes, me tardo una hora, y ya, bombardeo, agarro mi teléfono, y tengo 86 mensajes, sí, ¿por? Y digo, ¿por? Y esto ya es el nuevo mail, o sea, quieren que estés pegado en el celular, contestando, ah, porque ya no hay horario de trabajo tampoco, ya no existe, ahorita ya es, no, ni de dormir, te escriben a las 11 de la noche, y, pero, esta inmediatez ha creado, en, y no hablo de su generación, hablo de, de todos los que consumimos esto, eh, a mí de chiquita, no me tocó esta inmediatez, y, y no me acuerdo de que sufriéramos esa ansiedad, que hoy sí tengo, ¿no? Aunque sea un poco mayor que ustedes, un mucho, un poquito, un poquito, este, pero la veo en chavos, que nosotros cuando teníamos su edad, eso no existía, entonces, es un poco la, la rapidez de los medios, de las redes, de la tecnología que estamos viviendo, que no está bien, de repente, un, un consejo para la ansiedad sería, es, hoy, sábado, hoy, domingo, o, no sé, las actividades que tengan las tardes, no voy a agarrar mi celular, hoy es un día sin celular, voy a comer con mi familia, todos los celulares, en una canastita, al centro, nadie pela su celular, es solo la comida, es que me va a llegar un mensaje urgente de mi trabajo, a mí también, me ha pasado, y he contestado eso, no importa, les digo que, nadie les va a ganar su chamba, nadie les va a bajar a la novia, nadie, los va a reprobar, por dejar media hora el celular ahí, porque en media hora ustedes van a contestar, tenemos que regresar un poco a la paciencia, a, una vez más, a respirar, a la confianza, es, si tú dices que no me ha visto, es que ya no le importa, es que ya no me contesto, ¿qué es? Es tu confianza, es tu cabeza, tu única cabeza, metiéndote ideas a ti mismo, eso es, esta, esta ansiedad, que traemos todos el día de hoy, cosas que nos empezamos a imaginar, pero, derivada de la inmediatez de toda la tecnología, entonces, eh, regresar un poco a los deportes, este, abiertos a la bicicleta, al día de campo, a, este, pues, a decir a los límites hacia nuestros amigos y nuestras familias, de tal a tal hora no estoy disponible, me, me voy a hacer ejercicio, me voy a dar un masaje, voy a estudiar y voy a leer un libro, y no voy a contestar, o sea, o lees o estás contestando el chat, porque a mí me pasa, quieres estudiar algo, si no pongo en modo avión el teléfono, exacto, ya me llegó el mensaje, entonces ya me llevo a Instagram, entonces ya estoy viendo y ya, no acabo estudiando, así pasa, exacto, ya no estudiaste, ya no leíste, ya no, o el plan que tengas que hacer, oye, TikTok, por eso se llama TikTok, porque así pasa el tiempo, TikTok, TikTok, de repente dices un video de uno más, y ya pasa una hora, media hora, exacto, 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 oye, y hablando de todo esto de las emociones, ¿cómo es la emoción? porque tú al ser un artista, supongo que viajas mucho, sí, tener la conexión familia, hogar, ¿cómo mantienes eso? Para que sea tan sano, con tus hijos, con la pareja, pues en nuestro caso, siempre, cuando éramos chiquitos, a ver, vayámonos desde el inicio, porque cuando éramos chiquitos, empezamos nosotros con 10 años de edad, entonces los papás, la condición que le pusieron a nuestra productora, de ese entonces, fue, a ver, los niños van a seguir yendo a la escuela, los ensayos pueden ser en las tardes, y pues las giran los fines de semana, o en vacaciones, entonces, como que, con esa dinámica crecimos, y así fueron todos, de repente sí se presentaron algunas oportunidades, en España, la onda vaselina, un momento donde, donde despegamos muchísimo, y fuimos muchas veces, claro, y tal vez faltaba dos semanas a la escuela, pero no eran giras de dos meses, ¿no? de medio año, si no es un world tour, como hoy en día se ocupa de, vámonos, tres meses, cuatro meses seguidos, exactamente, y, y bueno, lo más pesado que me ha tocado en esta gira, por ejemplo, sí fue, los 12 conciertos de Estados Unidos, que por cierto, ahora en noviembre regresamos a hacer seis conciertos más, vamos a San Diego, a Riverside, a San José, a Charlotte, a Atlanta, y a Miami, para que vayan buqueando, y ha sido la gira más grande que hemos hecho en Estados Unidos, la verdad estamos felices, pero, pero sí fue muy pesada, los conciertos eran jueves, viernes, sábado, y domingo conciertos, el domingo a las ocho de la noche estábamos cantando, el lunes regresábamos a casa, el martes cambiaba la maleta, y el miércoles era otra vez irnos, porque entre la entrada, que si el vuelo se retrasa, que si sale, que si no sale, que si llueve, que si hay mal tiempo, que si en algunos lugares hay nevadas todavía en esas épocas, ¿no? Entonces, la intención justo de Seita que dio César, llevarnos para allá, era que nos quedáramos todo el mes allá, pero yo en mi caso, ese mes al que les dije, no, pues yo estoy en mi casa sola, soy divorciada, este, no puedo dejar a mis hijos un mes con la nana, ¿no? Y aquí vemos como esto justo que estás mencionando, ¿no? El equilibrio que hace es como que te enseñó desde chiquita a tener este equilibrio entre tus dos cosas, ¿no? Tu mundo familiar y tu mundo profesional o de amigos o lo que sea, ¿no? Y hoy lo podemos ver, o sea, eres una súper mamá, traes a tu hijo aquí, o sea, haces una experiencia, pues, diferente, ¿no? O sea, lo traes y de hecho ahí está por allá. Oye, Salva, a ver, te vamos a preguntar unas cosas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya le dije que ibas a quitar el de este de Arlequín porque el pobre ya estaba sudando. Y ya Salva, para platicar. Sí. Pero no, está padrísimo, Mariana, la verdad es que, guau. Y los campeones de esta gira sí te puedo decir que han sido, porque además los hijos de todos son más o menos de las mismas edades, pero han sido los niños que nos han aguantado el paso, ¿no? Cada quien, a mí me tocó ser mamá, pero pues hay tres chavos en el grupo que son el papá y que pues igual sus hijos los extrañan, ¿no? Y mira, tengo mucho que agradecerle, por ejemplo, a esto hoy en día. ¿Por qué? Porque aunque esté en Charlotte, les hablo por FaceTime, les ayudo a hacer la tarea, a ver, mi amor, ¿con qué te atoraste? Vamos a repasar tus palabras de grammar para mañana. A ver. A veces sí se agradece, ¿no? Sí. No, tienes cosas buenas. mira, se está poniendo. 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 Ahí estás perfecto. Oigan, ¿y cómo dicen los niños y los borrachos? Siempre dicen la verdad. Ahorita le vamos a preguntar a Salva, a ver, que nos diga. ¿Qué le gusta? Vente, mi amor. Oye, a ver, siéntate acá, o quieres paradito. O quieres una sillita, Salva. Está bien. Seguro. Oye, a ver, ¿te gusta que mamá sea cantante? Sí. A ver, dilo ahí al micrófono. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y qué es lo que no te gusta de que mamá se vaya a cantar? Ahí al micrófono. Tú di la verdad, Salva. De que se vaya muchos días. Ay. Sí, es el primero que me dice, mamá, ¿otra vez? ¿Otra vez? Oye, ¿y cuántos días me dejas salir a cantar a la semana? ¿O al mes? Al mes. ¿Al mes cuántos? Poquito. Como uno o cinco. Sí. Ah, bueno, o sea, ¿como uno por semana? Está bien, está bien. Oye, Salva, ¿y a ti en algún momento te gustaría cantar? ¿O no? No sé. ¿No sabe? Está bien, no, se vale, se vale. Pero ¿sabes qué le gusta? Es muy deportista. ¿Qué haces de deportes? Cuéntales. Platícanos. Juego, fútbol. Acá, acá. Acá al micrófono. Juego, fútbol. Ajá. Tenis. ¿Qué más? Y parkour. Ah, ¿cuál te gusta más de los tres? Fútbol. Ah. Y juegas con todos tus amigos, está padre. Sí. Yo creo que eso es lo que le gusta, porque en realidad, ese deporte lo empezó a hacer hace un mes, pero en parkour y en tenis ya lleva un ratote, ¿verdad? No, pues eres un deportista nato. Oye, Salva, ¿cuántos años tienes? Ocho. Ya grande. Ya te vamos a tener que lanzar ahí a la selección mexicana, para que ya estés jugando con ellos. ¿Te gustaría? No sé. Algún día, dile, algún día. Algún día, exacto. Muy bien. Ay, qué buena onda. Gracias, mi amor. ¿Te quieres quedar aquí conmigo? ¿O te quieres ir para allá? ¿Te vas? Órale. Si les gusta la cámara dos minutos y se van. Oye, pero la verdad es que lo hace muy bien. Aprendió de la mejor. Y te voy a decir, es impresionante, porque a mí de chiquito me hubieras dicho, oye, ponte detrás de una cámara. Y les hubiera dicho, mamá, no me avergüentes. Ya sabes, no hay manera de que, y bueno, Salva fue así de, Salva, ven, aquí estoy, ¿qué pasó? Súper padre eso. Oye, es todavía, pero Valentina, de nueve años, solo se llevan un año y tres meses, pero ya me dice, mamá, no me grabes, ya me pone ojos de huevo. Ahorita no. Córtale. Mamá, es tu blog, no el mío, no me grabes, no me avergüences. Ni modo, ya está creciendo. Exacto, pero luego pasa, es un ratito que a todos nuestros papás, de repente, el amor odio, ¿no? Ni modo. Oye, Maren, y durante todos estos años has experimentado, pues como ya platicaste muchas cosas, ¿cuál fue un momento de transformación para ti individual? Que dije, que dices, esto aquí en mi vida fue un punto crítico, que no haya sido como cantante. Pues, cuando terminó B7 en el 2003, porque aunque estábamos chavos, teníamos 24 años, probablemente tenía la edad de mis amigos que estaban arrancando una carrera empresarial, que venían saliendo de la universidad, o sea, la edad normal donde empiezas como una carrera, Hacer tu camino, claro. Y yo sentía que mi carrera estaba hecha y que iba a ser sin el grupo, ¿no? Hay un librito que me encanta, que se llama ¿Quién me robó mi queso? ¿Es así, chiquitito? Lo venden en Samuels. Por si querían saber. Por si querían saber. No, pero me encanta porque es, es como cuando estás muy acostumbrado a tus cosas, a lo que tienes alrededor, a, en fin, ¿no? a que la vida ya fluye de cierta manera, en cierto sentido, y de repente pasa algo y dices, wow, o sea, no es tu culpa, pero tampoco es de los demás, pero, y terminas viendo que no es culpa de nadie, que en la vida hay ciclos y hay transformaciones, y, y pues realmente, para mí fue un momento muy duro y muy doloroso, fue después de la muerte de mi abuelita, que fue el primer, el primer ser querido que se me fue, este, fue el duelo más fuerte que he vivido, eh, fue, fue muy, 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 muy triste, muy doloroso para mí, y tuve que ir a terapias, y tuve que leer mucho, y tuve que, que agarrar confianza en mí, decir, pues yo también puedo sola, o sea, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿por qué? Si tengo tablas, si tengo esto, si amo lo que hago, y, 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 que era, pues más bien primero sanar, sanar lo que yo traía adentro, sanar ese dolor, tener confianza en mí, tomar, eh, pues, empoderarme con esos elementos que sí tenía, darme cuenta de, de que sí tenía todo eso que necesitaba para salir adelante ese momento, la única que lo tenía era yo, ¿no? Y quien esté atravesando por, por, por un dolor, por una crisis, por un, les digo lo mismo, la única persona que tiene los elementos para salir adelante eres tú, y están dentro de ti, pero los tienes que encontrar, y, y, y ese momento fue un momento de crecimiento para mí enorme, porque entonces, eh, me di confianza a mí misma, me, supe que no necesitaba de, de nadie más para salir adelante, para ser exitosa, para tener proyectos, este, y no a nombre de un grupo, ¿no? Si, si no, ahora sí que con mi nombre y con mi apellido, y, y, y fue un momento muy, muy mágico, porque jamás me imaginé, yo venía de ser cantante, no, no actriz, me, me ofrecieron a hacer, eh, tres novelas como protagonista, y yo me moría de miedo, eh, porque decía, es que yo vengo a ser cantante, no soy actriz, eh, el mundo de los cantantes y de los actores es muy celoso, tú quieres brincar de uno al otro, y, 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 y aunque los de acá los conozcas, y medio sean compañeros o amigos, te hacen como el avatar, tú no eres actor, o sea, tienes que demostrar que tienes madera, y que, y que tienes talento, y que tienes talento, y que perteneces, ¿no? Y que, y que estás, este, practicando ciertas cosas, y que le estás estudiando, y que, sí, el mundo del actor es un mundo, es un mundo de, de mucha lectura, por ejemplo, también, ¿no? y, 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 pues, me puse a hacer eso, mi, una de las frases de mi papá, que estábamos en que mi papá tenía muchas frases, este, siempre fue, no te preocupes, ocúpate, ¿no? Entonces, pues, además de sanar ese dolor que traía, me empecé a ocupar en, en lo que quería que fuera mi vida futura, y así fue como empecé a tomar confianza en mí misma, y fue un momento de crecimiento padrísimo, porque de ahí en adelante supe que podía, eh, va a sonar muy pretencioso, pero es metafórico, pues, que podía yo, yo en contra del mundo, y, y no es que sea en contra, sino que tú puedes, o sea, yo me puedo parar en frente del proyecto que yo quiera, siempre y cuando lo piense y me prepare, ¿no? Las cosas, la vida yo creo que llegan en el momento en el que estás preparado, porque en ese momento entonces las puedes tomar, si no estuvieras preparado, pues, puedes pasar la oportunidad de frente y simplemente no era para ti, y se va, claro. Y ese librito del queso nada más, ¿quién te lo dio? ¿O tú lo encontraste? Creo que mi terapeuta me lo recomendó. Ah, ¿Quién me robó mi queso? Y es un libro chiquitito, eh, se lee en una tarde, pero te hace concientizar tantas cosas, que se los recomiendo. Y hablando de frases y todo lo que nos estás diciendo, un mantra personal que tú tengas que digas, es mi mantra. Digo, porque tú eres, como la casa menciona mucho de frases y un mantra que nos podías compartir. Yo, yo sé que cada quien cree en diferentes cosas, ¿no? Este, hay gente que cree en Alá y Mustafá, en el universo, en la energía, yo creo en Dios, este, y siempre me repito, Dios por delante, yo detrás de él, y que su luz se ilumine en mí, que me ayude a iluminar en mí. Qué bonito. Hacia los demás. Sí, sí, sí. Qué bonito. El camino correcto. Exacto, exacto. Oye, Mariana, y pues ya para, ahora sí que darle cuello a esto, no, no es cierto. Un final feliz. Un final feliz. Pásanos la... La hacha. La hacha. Este, ¿tienes algún, una meta personal ahorita por hacer, algo nuevo que compartir, o algo que tú quisieras hacer a futuro? En realidad, no, no algo inmediato, de manera pública, o sea, no, no voy a arrancar un proyecto de televisión, o este, a subirme a alguna obra de teatro, no en este momento, más bien quiero, eh, regresar un poquito a casa, disfrutar un poquito los fines de semana con mis hijos, justo vi un videíto, de estos, de las frases que me gustan, que también sigo en, en Instagram, y decía, tú vas a ser, los, los que sean de mi edad, o ya tengan hijos, me lo van a entender, tú vas a ser la persona favorita de tu hijo, diez años, después, se vuelven pubertos, y quieren estar encerrados en su cuarto, después ya tiene novia, después, pues, ya se van a vivir solos, o con el roomie, o a estudiar a otro lugar, después se casan, tienen, ya tienen su casa, sus hijos, su propia familia, y es verdad, o sea, yo estoy a dos años de, que mis hijos, me entren a la pubertad, y ya, no me pelen, ¿no? Entonces, los quiero disfrutar, quiero disfrutar con ellos fines de semana, quiero, por lo que sus compañeritos también disfrutan, yo desde muy chiquita, y nunca me pesó, me iba a cantar los fines de semana, y estaba, y estuve con la onda vaselina, y luego con 9-7, esa fue mi vida, pero, pues, pues, esa fue mi vida, ¿no? y en este momento que tengo hijos y familia, pues, sí quiero disfrutar de ellos, y construir momentos que, pues, que guarden para siempre, que se van a acordar, ¿no? Porque de lo poquito, ya no me van a pelar, entonces, un proyecto como, público como tal, no inmediatamente, me encanta cantar, me encanta el teatro musical, por eso no digo que no, simplemente voy a esperar unos mesecitos, o el tiempo que considere que es propio, a la par tengo mis tiendas de disfraces, que esas, pues, ahora sí que tenemos que trabajar en ellas todo el año, que la atienda, ¿no? Exacto, desde enero nos vamos a las expos mundiales, en favor estamos haciendo pedidos, en marzo estamos, este, remodelando, y a ver que, este, hace falta por aquí, por acá, viendo opciones de nuevos locales, y en abril viene el día del niño, y también es una, este, gran venta para todos los niños, que les encanta disfrazarse de, pues, de todos los personajes, ¿no? Y en fin, bueno, la verdad es que, lleva bastante trabajo, más que ya no es una tienda, son, son, son seis, y me gustaría volver a, a crecerlas, como, como en su momento tuvimos diez, pues, volver a, a intentar el crecimiento con, con disfraces de peli, a la parte, tengo una agencia de influencer marketing también, que, que me ocupa bastante tiempo, así que, por lo pronto, tengo esos dos negocios, hago home office, contenta porque en casita puedo, echarle el ojo a mis niños, pero tomar la llamada, pero hacer, este, mis excelas, mis propuestas, mis presupuestos, todo lo que implica, y ya más adelantito, no digo que, que, que no, pero más adelantito, los, los proyectos a nivel público, los estoy guardando un poquito. Pues, qué buena onda, Mariana, muchas gracias por compartirnos, pues, ahora sí que toda esta experiencia, y bueno, como para, ya cerrar esto, como dije, ya para darle cuello, ahora sí, este, hay unas preguntas, que tenemos una dinámica, que se llama fishbowl, entonces son, dos preguntitas, tres preguntitas, tres preguntitas, muy sencillas, de unos fans tuyos, porque les escribimos, y los contactamos, les escribimos, los contactamos, y ellos nos mandan, una pregunta que te quisieran hacer, me encanta, me encanta, pues venga Fer, tú agarra la primera, a ver, venga la primera, a ver, dice, a ver, de Frida B. Santa, dice, si no hubieras sido cantante, qué hubieras hecho, buena pregunta, no lo van a creer, muy buena pregunta, hubiera sido ingeniera química, ingeniera química, sí, por, me gusta mucho, en la familia somos muy buenos, para los números, para las matemáticas, mi mamá y mi papá, los dos contadores de, este, bueno, de universidad, en su momento de profesión, aunque mi papá terminó haciendo otras cosas de sistemas, en fin, yo me inscribí en preparatoria, pero pues yo ya estaba en el grupo, al concurso nacional de la UNAM, de química, donde participan todas las escuelas, de todos los estados de la República Mexicana, sin embargo, yo iba en quinto de prepa, no iba en sexto, entonces me tuvieron que dar, todo el curso de quinto de prepa, por adelantado, me quedaba, ya no eran recreos, ya eran descansos, pero me quedaban los descansos, me quedaba una hora extra, a pesar de que ya estaba en el grupo, para poder, participar, sí, para poder participar, y quedé en quinceavo lugar nacional, hubiera quedado en mejor lugar, si no hubiera faltado, dos, tres ocasiones, y no pude estudiar química, porque yo sí podía viajar, con un libro de administración, a mis giras, pero no con un laboratorio, claro, me hubiera encantado, pues Frida, ahí tienes tu respuesta, ahí quedó, yo soy, era y soy super nerd, lo tengo que confesar, buenísimo, pues venga, voy a sacar, la segunda pregunta, otra, Venga, Ale G. Villa, pregunta lo siguiente, ¿a qué retos te has enfrentado, como mujer, en la industria de la música? La verdad, he sido una persona privilegiada, siempre me han tratado muy bien, en mi medio, y hablo de mi medio, porque sobre todo, a nivel cantante, es como que cada quien hace su grupo de trabajo, su staff, y pues tú pones tus itinerarios, tú esto, quiero llegar a tal hotel, o sea, tú diseñas todo eso, como cantante, ¿no? Ni siquiera, a mí en el mundo artístico, nunca me ha tocado ver drogas, o sea, yo puedo escuchar que fulanito tal, que prenganito tal, tu experiencia, esa es mi experiencia, Julissa nos cuidó, empezamos muy chiquitos, y nos cuidó de una manera increíble, nos ponió un cuidado, porque a los niños, ni al baño, íbamos solos, no se nos acercaba gente extraña, pero sí te puedo decir, que en otros ambientes, en los que he acudido, que sea una fiesta empresarial, y tal, que sea una de estas, no me ha tocado verlo, pero sí me he enterado, que fulanito, iba saliendo del baño, en muy malas condiciones, porque igual, y traía algo más, que, o sea, me explico, entonces, a lo que voy con esto, mi única mala experiencia como mujer, no ha sido en el mundo artístico, ha sido, con, tal vez, trabajadores, que he contratado, en específico, con un chofer, que tuve de mucha vita, tenía yo 18 años, este, y como que, pues no sé, tal vez venimos de este mundo machista, en México, tal vez lo quiero justificar, de una manera, pero, me, independientemente de que, tal vez no llegó, en algún momento puntual por mí, o cosas específicamente, de esa chamba, ¿no? Me, me, me trataba muy mal, me veía muy raro, me sentía yo muy incómoda, de, si me ponía una minifalda, porque mi trabajo es de, pues vestirme, este, pues sexy, pero cool, pero esto, pero, o sea, si yo quiero usar una minifalda, porque el chofer me tiene que ver, con cara de vividinoso, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, muy incómodo, ha sido como un momento incómodo, tampoco pasó a mayores, ¿no? Cambia a la persona. claro. Sí, pero es como una, un cierto, es su experiencia, lo que me acabas de contar, no lo que tú viviste. Exacto, y punto, pero la verdad, en medio artístico, nunca me ha tocado vivir algo incómodo. Pues qué bueno, pues ahí está, ahí está la respuesta. Tu respuesta, Ale. Pues qué bueno. He sido privilegiada, con compañeros muy respetuosos y muy, y muy cariñosos. Qué bonito. Profesionales todos. A ver, última pregunta. La última pregunta, last but not least. A ver, Daniel Campos, quieres saber, ¿cómo enfrentas el hate? ¿Cómo enfrento el hate? Esa es buena pregunta. Sí, pues, ¿de quién viene? Mira, de repente, antes, este, había, no sé, contestaban 100 comentarios, y uno era malo, y te enganchabas con ese uno malo, ¿no? Hoy en día, pues lo aprendes a ver desde otra perspectiva, es, eh, tengo 100 comentarios, uno es malo, bueno, soy una privilegiada que al 99% de las personas, Le gusta. este reel le gustó, o esto, publicación le gustó, y a una no. Sí hay gente que se mete exclusivamente a molestar, entonces, pues ya también los identificas y dices, ay, otra vez este cuate. No, y cuando son comentarios, este, que se pasan de la raya, pues, hoy en día las plataformas también te dan la opción de bloquear a esa gente, y se vale. Entonces, la verdad, pues, comentario indeseado. Comentario indeseado, o sea, hay que reportarlo, o inclusive, me doy el tiempo para reportarlo cuando alguna persona es, este, que ya ves que es algo más, o se pasa de lanza, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que sí es importante reportar a este tipo de gente, si ustedes tienen haters, pero así mala onda, sí es importante que se les reporten, porque sí hay gente amargado que se divierte con eso, y se meten exclusivamente a eso, ¿no? A ver cómo hacer. Sí, es su diversión del día, en vez de salir para hacer deporte. Exacto, que no tiene nada mejor que hacer. Pero en general yo acepto muchísimo todas las críticas, este, generales, si son críticas constructivas, pues, mucho mejor, pero me gusta leer de todo, ¿eh? Y cuando algo me llama la atención, y creo que es un tema de debate, también les contesto, pues no, no tienes razón porque tal, 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 y no significa que sea un hater, simplemente. No te dejas o tienes que poner, aclarar tu punto. Exacto, simplemente aclaro mi punto, exactamente, pero no se enganchen con los comentarios, a final de cuentas, si tienes, en mi caso, si tengo 100 comentarios, y es uno el que me puso algo que no me pareció, pues, no me, trato de no engancharme, antes sí me enganchaba, pero. Ve lo de lo bueno, tienes uno malo, como dices, ¿no? queda más que. La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa de la caja misteriosa que nos trajo Mariano. A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, Marianita, cuéntanos una, danos una pista de lo que hay aquí adentro, para que, hacer la emoción. A ver. Es que hay tres cosas. A ver, a ver. Una es una sorpresa de esta temporada, y por eso nos disfrazamos todos el día de hoy, para que ustedes también se lleven un disfraz de regalo. ¡Uh! Venga. La segunda, pues es parte de mi historia, ¿no? Claro. Seguramente se saben algunas de estas canciones, porque, pues, Onda, Vaselina y OV7, tiene 34 años de historia. Está bien que los esté diciendo. Dije, igual quieren abrir la caja y sacarlo. Ahorita lo vamos a abrir. Y el tercer regalo, y ese, este, se los haré llegar en breve, porque lo tengo en mi casa, es un disco de la otra parte de mi grupo, ¿no? Ya como OV7, en el disco de Siete Latidos, donde viene la canción locolada, y otras más que son padrísimas. Así que creo que es un regalo muy redondo, en lugar de un participante, podemos tener tres participantes, bueno, tres ganadores. Nunca lo hemos hecho así, pero yo creo que puede ser buena idea, Mifel, ¿qué opinas? ¿Por qué no hacemos esto? Vamos a hacer, como son tres premios, hacemos primero y segundo lugar, el primero se va a llevar lo de la temporada, y uno de los discos firmados, y el segundo lugar, se lleva el otro. ¿Les parece? Me encanta, me encanta. Para que alguien se lleve también algo de ti. Para que alguien se lleve algo firmado tuyo, porque pues obviamente aquí nos encanta. Ay, claro que sí. Entonces, a ver Mike, enséñanos qué tenemos por aquí, a ver. Ay, ya me llevé la telaraña. Ahí está la telaraña. Primero que nada, enséñanos Mike. Nos trajo, ándale, vean el disfraz. Es un disfraz de zumo, es unisex y es unitalla también, ¿no? Es correcto, es unisex, es unitalla. Cualquier persona que se lo gane, se lo va a poder poner. Está buenísimo, ya tienen disfraz. Es el primero, que es de su tienda, de peli. De disfraces de peli. Exactamente. ¿No? Venga, entonces eso es lo primero. Lo voy a poner aquí. Mifel, ¿quieres sacar el segundo o lo saco yo? Sácalo tú, tú sácalo tú, Mike. El segundo es un disco de La Onda Vaselina. Más o menos, ¿cuántos años tendrá este disco, Mariana? Híjole, ese disco, yo creo que es de él. Aparte te ves chavita, te ves chiquita. Es de noventa y seis, yo ahí tenía, no sé, dieciséis años. No, pues ahí está, La Onda Vaselina, el disco, pero pues Mike, ya sabes que aquí, no nos quedamos nada más con lo, lo convencional. Nos gusta que todo sea único. Todo personalizado. Entonces vamos a pedirle. ¿Nos ayudarías, Marianita, con esto? Por supuesto. Para que nos regales una firmita. Claro que sí. Ahí en el disco, un mensajito, algo, lo que tú le quieras poner, para que quien se lo lleve a casa, pues tenga algo de ti, que sea único. ¿No, mi querido Mike? Mike. Claro. Ya con esta peluca, estoy sufriendo, pero ya. Y yo ya traigo los ojos más rojos que... Sí. Es normal, es normal. Exacto. No, dato cultural, es la primera vez que Mike se pone pupilentes, me dijo, entonces... Sí, no, 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 porque... No lo tiene así de veros. No, no por otras cosas. Venga. Venga. Y el otro disco también estará firmado, entonces, para que ustedes también tengan... Exacto. Esa oportunidad. Pero ya dijimos, va a haber doble premio, entonces, van a tener que participar más de lo común, porque tienen doble oportunidad. Pues aquí está. Venga. A ver. A ver qué hice con muchísimo cariño. Les deseo... No, les dejo... Les dejo esta parte de mi historia. Esta parte de mi historia. Mariana Chová. Es que no leo esta, ya estoy ciego, Mariana. Yo no te hago nada antes. Buena fecha, porque está padre también. Sí, el 10... Octubre 2023. Ah, pues mira, es 10 del 10. 10 del 10 del 23. Buena fecha. Muy buena fecha. Ahí está. Aquí está. Perfecto, pues Mariana. Oye, Mariana, pues de verdad, qué gusto tener este espacio aquí con nosotros. Muchas gracias. Aquí se queda. Estamos muy contentos de recibirte. Esta es tu casa. Exacto. Muchas gracias. Y este... Obviamente los disfraces increíbles para todos los que... Y el honor es mío, o sea, traes una obra de arte aquí en tu cara, los pupilentes se te ven espectaculares, ya los ojos un poco rojos, como bien lo dijiste, pero gracias, gracias por participar a mí, disfrazarme de algo, me he disfrazado de todo, de gatúbela, pero de princesa, pero de Halloween. La verdad para mí es divertirme, convertirme en un personaje. Seguramente hoy lo vivieron, sobre todo tú, Mike, de cómo me queda el maquillaje y el proceso y el... O sea, es toda una experiencia alrededor. Y él no estar acostumbrado de que te pica y te tocan y es algo raro. Hay que seguir siendo niño siempre. Siempre, siempre, siempre. Increíble. Exacto. Mariana, Bueno, pues, ahora sí que no queda más que... Ya saben, vayan a Instagram para participar, para que se puedan llevar los regalos que nos está dejando Mariana y pues no queda más que dar las gracias. Y pues bueno, última vez que decimos esto, pero creo que vale la pena mencionarlo, vayan a Disfraces de Peli para que vayan a comprar sus disfraces, que vayan a ver toda esta experiencia que hay atrás de esta tienda tan mágica de nuestra queridísima Mariana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les mando besos y disfruten este Halloween. Disfraces de Peli y Mariana Ochoa. ¡Eh! Y Fer y Mike y todos, ¡Eh! Muchísimas gracias. Bueno, te voy a hacer un chocando de lejos para no se me queden. Adiós.